La Moda La Moda La Moda La Moda La Moda Las que usan las payamas para salir al sol Deberían de ponerse más ropita interior Porque yo he visto muchas paradas contra el sol Sin traer más que payamas, se los juro por Dios Cuando estas cosas veo, me baño de sudor Y apenas me contengo de esa gran tentación Mas luego pienso en ellas con gran desilusión Cuantos habrán mirado lo que mirando estoy Las que usan las payamas que no me juzguen mal Porque yo en estos versos les digo la verdad Y al criticar la moda con muy justa razón Pido a esas mujercitas que otorguen su perdón Pobres de los que usan Fueron el pantalón Ya perdieron su orgullo Con esta imitación Ahora nueva moda Estudian con tesón Y harán que las mujeres Dejen el pantalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!